¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy probamos el nuevo modo 1 vs 5 No lo he probado desde que salió el DLC 8 Y me gustaría probarlo Me gustaría comprobar que hay tras esta cortina El modo 1 vs 5 Así que si eres un Saiyan y estás preparado Recomiendo que le des like a este vídeo Que actives la campanita para no perderte ningún vídeo de Dragon Ball O de cualquier plataforma Y de que se suscribas al canal También puedes seguirme en mis redes sociales Twitter e Instagram Y el canal de Twitch donde hago directos de Dragon Ball Y hablo de cosas especiales Está todo en la descripción Mi nombre es Marc, bienvenidos al DLC 8 Y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 No voy a hacer cortes porque este vídeo va a costar Así que directamente nos vamos a ir al modo 1 vs 5 ¿Vale? No lo he probado como ya digo Y lo voy a probar sin cortes en el vídeo ¿Vale? Sin ningún tipo de cortes ¿Vale? Conservar regalo Y vamos a ayudarle ¿Vale? Combates de ataque cristal 1.0 Vamos a intentar buscar una partida A ver si encuentra alguna sala ¿Vale? Nos metemos en la sala Si no perdemos tiempo Y hacemos el combate ¿Vale? Ojo que ha encontrado sala Hello my friend He encontrado sala Preparado yo ¿Eh? Vale Ahora se supone que luchamos De parte Creo que ahora Yo no soy el villano Porque el villano es Ettore 0.96 Vale Me han echado Vale Me han echado de la sala Guten Morgen Guten Morgen O sea Me han echado de la sala Guten Morgen O Fidesen Morgen Guten Morgen O sea Me han echado de la Guten Morgen Genial Vamos a ver si en este vídeo Podemos Podemos acceder No me echéis No me Guten Morgen No me Guten Morgen ¿Vale? No me Guten Morgen Por favor A ver Buscando salas Si no la voy a tener que crear yo Voy a tener que crear un Guten Morgen Chicos Mohammed de Lepishawi Hashtag Mohammed de Lepishawi Para que me conecte Desconectado Vamos a intentar crear una sala en este vídeo ¿Vale? Porque veo que nadie quiere jugar conmigo Vale Vale, vale, vale Nadie quiere jugar conmigo Genial Os voy explicando un poquito Como es este modo ¿Vale? Ya lo he explicado un poquito Pero bueno Al parecer tenemos ataques Especiales ¿Vale? Voy a crear la sala yo Porque veo que espacios privados No Vamos a usar un cristal Creamos la sala Vale, aquí se usan los cristales Esto no lo sabía ¿Eh? Esto no lo sabía Aquí se usan los cristales Se utilizan los cristales Se utilizan los cristales De cristales De cristales De cristales De cristales De cristales De cristales ¿Vale? Vamos a intentar Para invitar a alguien Meternos Claro En lo que viene siendo El Eh Aquí ha entrado uno Fornite 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 Toda esta gente Un saludo A la gente que entra En mi vídeo Fornite Todo el mundo Fornite Todo el mundo Fornite Todo el mundo Lo siento compañero Pero Micrófono no Micrófono no Micrófono no Vale, la gente se está yendo De mi sala No me quieren No me quieren Quiero probar este modo Y no me quieren La gente se está yendo De mi sala A ver, yo puedo probarlo A los gitano Contra dos ¿Vale? Pero es un poco extraño Ostras Está más sufusionado Mira Demigra Vamos a coger a mi personaje Quiero ser villano Con mi personaje Quiero ser villano Con mi personaje Mi personaje Creo que por Forma villana Creo que está bien Está Guten Morgen Mi personaje Vale Cargando Lista de chat Madre mía La que se puede venir Se puede venir Un Guten Morgen Impresionante Del nuevo modo Combate Ataque de cristal Es la primera vez Que juego a esto Gente La primera vez Que juego a esto Brutal 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 Ostras Me he vuelto Guten Morgen Me he vuelto Guten Morgen Chicos Venga Fuera Venga Guten Morgen Guten Morgen Eh Pero tú ¿Tú qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Estás ¡Ole! Van a quitar la resistencia ¿Eh? Van a quitar la resistencia Esta gente está To Guten Morgen Bueno, bueno, bueno ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Vale? Tengo la bomba Problemática Y todo ¿Eh? Fuera Fuera Vale Me vuelven a romper la resistencia Madre mía Qué guapo está este modo ¿Eh? Lo que pasa es que me están partiendo Un poco lo que viene siendo La cabeza ¿Eh? Un poquito la cabeza Un poquito La Guten Morgen Me la están rompiendo Un poquito ¿Eh? Vale Vale Joder Me están dando fuerte Me están dando fuerte Pero oye 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 Aquí hay Una Guten Morgen Bastante Guten Morgen ¿Eh? A alguno le doy seguro Fuera Vale ¿Dónde vas? ¿Me los he cargado a todos? ¿Eh? Guten Morgen Ofe Es un desigualdito Guten Morgen Mohamed Dele Pishahawi Mohamed De Pishahawi Win Mohamed De Pishahawi Rango Z Ropa De Zenosama Mohamed De Pishahawi Mohamed De Pishahawi Me lo he cargado Yo solo This is amazing So I'm so excited I'm so excited For this Krilin te hace una clase En el distrito empresarial Vamos a hacer la clase De Krilin Nunca he hecho una clase En En el video Vale La ropa que me han dado Ha sido de Zenosama No ha sido algo muy bueno ¿Vale? Pero que brutal ¿No? O sea Me he cargado ahí Esto lo vamos a hacer en directo Esto lo vamos a hacer en directo Segurísimo Me ha encantado De verdad gente Me ha encantado Vale Hay que dar 6 de leche Eh Me ha gustado bastante O sea Es decir Enhorabuena GG Por el nuevo modo Porque la verdad Es que está muy bien Primeras impresiones Bueno Vosotros ya me diréis Que opináis No se que regalos Así tan buenos dan Pero este regalo A mi me ha Me ha parecido bastante Bastante curioso Vale A uno le hemos entregado leche Pues jugaré en directo Por cierto Me podéis seguir en el canal de Twitch Porque voy a jugar en directo En el canal de Twitch Y la verdad es que No solo Dragon Ball Sino un montón de juegos Y recomiendo que me sigáis Está en la descripción Somos un montón de Saiyans Me gustaría ser los mismos Saiyans Que aquí Que en el canal De momento somos casi 3000 Así que cualquiera que Que esté dispuesto A ser un Saiyan De verdad Pues me encantaría Que me siguiese En el canal de Twitch De verdad Solo tenéis que crearos una cuenta Con la app Entrar Seguirme Y os avisa De cuando hago directo Es brutal Está en la descripción Mi canal de Twitch Al igual como el canal secundario Y yo creo que ahí Nos lo podemos pasar muy bien Podemos hablar más De tú a tú De suscriptor a suscriptor Y está la verdad Que muy muy bien ¿Vale? Dicho esto Habiéndoos hecho Este pequeñito spam Vamos a repartir Las clases de leche de Krilin Y bueno La primera partida Ganarla no está mal Si que es verdad Que habían dos personajes No he luchado contra cinco Y no ha estado mal De todos modos Si me llegan a ganar Me hubiese gustado aguantar más ¿Vale? Estaba ya Esto con cinco Me revientan Con cinco me revientan Pero bueno Vamos a intentar hacer El evento de Bills Vamos a intentar hacer Un montón de cositas En el En el canal Poquito a poco Y hacer directos Más estas navidades Con estos eventos y demás Sobre todo los directos Los voy a hacer en Twitch Como ya digo Quiero darle este 2019 Como propósito A Twitch en la plataforma Bastante Y que los Saiyans me sigan Si estás viendo este vídeo Y aún no me sigues en Twitch Es muy fácil crearse una cuenta Es muy fácil seguirme en Twitch Además soy SaiyanMark En Twitch Y yo creo que nos lo vamos A pasar muy bien Y como somos poca gente Pues voy a poder responder A todas vuestras preguntas Así que os espero allí ¿Vale? En el canal de Twitch Y jugaremos juntos Todos Bien Vamos a repartir la leche esta Vale Perfecto Y ahora A Kenoko Se lo damos a Kenoko Y ya estaría ¿Eh? ¿Qué hago? Cinco ¿Me queda uno? No hombre Vale Cinco de cinco Vale Vuelvo con Krilin Vamos a volver con Krilin Si vais corriendo aquí Se os cae la leche Lo digo por experiencia Si vais corriendo aquí Se os cae la leche Mejor ir con paciencia Así Y creo que no voy a No voy a ir ni a llegar En este vídeo con Krilin Porque si no el vídeo Se nos va a ir muy 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 lejos Espero que os haya gustado Este vídeo Lo voy a despedir Como siempre Podéis seguirme en mis redes sociales Twitter e Instagram Y lo vuelvo a repetir No os olvidéis de seguirme en Twitch Es muy fácil crearse una cuenta Te avisa de todos los directos Y enseguida estaré Con todos vosotros Allí en Twitch Si puede ser esta noche Y si no Mañana Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Science Chao chao Yo me voy Que Krilin me espera Para devolver la leche Chao chao Chau 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 Chau